Un balance positivo en lo que tiene que ver con todo el tema de imposición de comparendos y medida de toque de queda en el departamento. Atendíamos que impusimos 750 comparendos en compañía de la Policía Nacional. Se realizaron diferentes controles en el departamento del Valle del Cauca, con especial atención en los corredores viales del departamento. De esta manera, hemos buscado el cumplimiento de las medidas de toque de queda en el departamento, así como la ley seca en lo que tiene que ver con el expendio de viajes embragantes en lugares públicos. Estas 750 personas representan el 1.5% de la población del Valle del Cauca, por lo que consideramos el balance es positivo, pero tenemos que reiterar todas las medidas de autocuidado e indicar también que estas medidas de toque de queda siguen vigentes. Esta semana, de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Reiterarle también a todos los vallecaucanos que todas estas medidas obedecen a la necesidad de reducir los porcentajes de ocupación de unidades de cuidados intensivos en el departamento. Tenemos que resaltar también que estos 750 comparendos, pues, son los que se impusieron, pero también hay un alto número de personas que no nos están colaborando, por lo que se hace necesario tomar conciencia social, tomar conciencia en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas, porque estas medidas no son caprichosas, son medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los vallecaucanos. Con los gestores de convivencia venimos trabajando y seguiremos trabajando en los 42 municipios del departamento. No vamos a descansar, tanto el equipo de gestores de convivencia en los diferentes municipios, como también es importante realizar ese trabajo de la mano de la Policía Nacional y Ejército en la zona rural, donde hacemos pedagogía, seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de toque de queda. En aquellos municipios que presentan mayor porcentaje de ocupación de UCI, como lo son Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, y por supuesto Cali y Buenaventura, donde venimos haciendo un trabajo de la mano de los alcaldes municipales, buscando reducir los porcentajes de ocupación de UCI. Allí intensificaremos el trabajo, tanto con los gestores de convivencia, como con la Policía y Ejército Nacional. Gracias.